Brutal choque en Palermo. Autoimpacto con un colectivo. Nos vamos en vivo e indirecto con nuestro móvil. Emanuel, buen día, ¿cómo estás? Mauri, buen día, ¿cómo estás? Sí, espectacular el accidente en Libertador y Olleros. Mirá cómo quedó este Volkswagen Nibus. Totalmente destrozado la parte delantera del auto. Dos ocupantes en este vehículo. Un masculino que era el que manejaba y el acompañante una chica. Entre 30 y 40 años ambos. Por suerte, Mauri, ninguno de los dos resultó herido. Están acá en el lugar. Sí, terrible. La sacaron muy barata, Mauri, porque mirá cómo quedó este vehículo. El colectivo estaba cruzando Libertador para doblar en Olleros, ¿sí? Sí. Cruzó en verde, cruzó bien el colectivo. El problema fue que el Nibus se mandó en rojo. Y venía rápido, ¿no? Ahí fue el impacto. Y mirá cómo quedó. Claro. Mirá cómo quedó. Totalmente destrozado. Es increíble que ninguno de los dos habitantes del vehículo resultaran ilesos. Estaban acá esperando porque le van a hacer alcoholemia al conductor. Según me informaron, no presentaría signos de ebriedad este muchacho. Claro. Bueno. Bueno, hay que ver si le hacen el narcotest también, ¿no? Porque por ahí una de esas no tiene alcohol, pero tiene alguna otra sustancia. Menos mal que vemos que es un vehículo nuevo, ¿no? Tiene varios elementos de seguridad que pudieron haber ayudado a este saldo que vos dijiste. No resultó herido ni el conductor ni la acompañante, por suerte. Así es. Por suerte ninguno de los dos presentó lesiones. Por lo que nos contaron, venían ambos con el cinturón de seguridad bien colocado. Es un vehículo nuevo, con lo cual tiene mucha seguridad. Pero, mirá, fijate las autopartes todas esparramadas por todo lo que es libertador. Hay cuatro carriles cortados. Recordemos que esto sucedió a las 6 menos 10 de la mañana, hace un ratito. Repetimos lo importante, por si la familia está mirando. Sí. Las dos personas están ilesas. Entre 30 y 40 años manejaba el muchacho. Mirá, el camión presenta esto. El colectivo. Atrás. Perdón, sí, el colectivo. No llevaba pasajeros el colectivo, venía el chofer solamente. También es importante eso porque, si bien resultó muy dañado, el movimiento dicen que fue muy brusco. Con lo cual, si hubieran pasajeros, quizá podría haber algún herido, pero por suerte venía vacío. El estado del tránsito, que hay desvíos del tránsito vehicular, hay cambios de circulación, de sentido. Vemos la policía que está organizando la circulación del tránsito, porque los vehículos todavía están ahí sobre la vía pública. Tienen que venir los peritos. Suponemos que esto va a demorar. Así que para alertar a los automovilistas, ¿qué podemos aportar? Mirá, hay cuatro carriles que están cortados, Rosana. Hay dos oficiales acá dirigiendo el tránsito. No se desvía nada. Los colectivos que vivían en el sur están todos cenolleros, pero si vos venís del centro, hacia el lado de Belgrano, va a estar normal. Pero hay que tener que tener que terremotar, porque... Estamos teniendo algunos inconvenientes. se corta un poquito la señal, pero bueno, ahí parece que se estabilizó un poquito. Destrucción total, ¿no? Vemos cómo quedó, el capó voló directamente desde esa camioneta, ¿no? Ahora, fíjate que el impacto lo absorbe toda la trompa del vehículo, dejando el habitáculo prácticamente bien, con lo cual habla de las normas de seguridad que tiene el vehículo, ¿no? Claro, claro, claro. Evidentemente eso es lo que le ha salvado la vida también a los integrantes, a los que eran ocupantes eventuales del coche. Que justamente están preparados para eso, ¿no? Porque son todos de plástico justamente para que absorba los golpes y se salven los ocupantes del automóvil. Acá me dice Seba Gullini, nuestro director, que más o menos tarda un año en entregarte un vehículo seguro, ¿no? Si es que el auto es prácticamente nuevo. Si da la casualidad que tengas la suerte que te lo paguen, porque si vos pasaste en rojo y eso se comprueba, difícilmente el seguro te cubra. Pero vamos a imaginar que te cubre, bueno, es un autoimportado que viene de Brasil. Imagínate que más o menos vas a tener que esperar un año, a menos que el seguro te dé el dinero y vos puedas ir a comprar algo, ¿no? Si te alcanza. Igual por el golpe entiendo que le van a dar destrucción total. Sí, sí, sí. Por el golpe. Por eso. Por activar el dinero. Sí, pero si fue el responsable el seguro no se va a hacer cargo. Claro, el tema es ese, ¿no? Vos decías que venía en rojo, que venía a alta velocidad y cruzó en rojo porque el colectivo dobló bien, ¿no, chicos? Así es, Mauri. Así es, Mauri. El colectivo venía bien, cruzó en verde, dobló hacia Olleros. El NIMO vino, pasó en rojo. Es por eso que chocaron de esta manera. ¿Cómo está el tránsito? El tránsito hay cuatro carriles que están cortados. No hay ningún desvío, lo que sí hay que tener paciencia porque cuando el semáforo se pone en rojo, ahí se genera bastante tránsito porque tienen que esquivar también el Nibus que está acá en el medio del Libertador. Sí. Ahí veíamos, Ema, hay un cartel que dice máxima 35 por ahí. ¿Por qué motivo esa velocidad que hay en algún colegio? No, debe haber bicicenda. ¿Qué hay ahí? Sí, 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 sí. Hay un colegio acá cerca, por eso es la velocidad máxima 35, Mauri. Claro. Sí, pese a que... Pero con ese impacto a 35 no venía. No, no, olvídate. Mirá, fíjense, fíjense, fíjense los colectivos de la línea 60, cómo tienen que pasar por Olleros, se tienen que subir al cordón. Terrible. Claro. Es justo antes del puente del Libertador, del viaducto del Libertador. El viaducto. Ahora, Ema, ¿me escuchás? Sí. Sí, sí, te escucho. ¿Llegás a ver alguna frenada? Porque me da la sensación como que ni siquiera llegó a frenar, como que el impacto fue... De lleno, ¿no? De lleno, exacto. No, no hay, no hay frenada. Hay frenada del colectivo. Mirá, acá están las frenadas del colectivo, pero no hay frenada del Nibus. Escuchame, decías que están esperando para hacerle el test de alcoholemia al conductor del vehículo. Está por ahí, está, digamos, a resguardo o en custodia de la policía. ¿Se encuentran bien? Está acá en el lugar, está acá en el lugar, Mauri. Antes de empezar la nota le preguntamos si podía hablar al aire y nos dijo que no. Bueno, pero están bien, por lo menos para llevar la tranquilidad a la familia que seguramente habrá identificado el vehículo, a lo mejor por la patente, ¿no? Hay un familiar que esté despierto justamente. Sí, seguramente, Mauri. Para tranquilidad a la familia decirles que están ilesos los dos, ¿eh? Tanto el muchacho como la chica. A juzgar por lo que vemos de milagro, Emanuel, porque no solamente por la destrucción del vehículo, sino porque el colectivo es mucho más alto en la parte trasera y tranquilamente se podría haber metido un poco más abajo y ahí estaríamos hablando de otra... Sí, ahí el relato hubiese sido otro. Claro, porque para colmo el colectivo detrás tiene el motor, así que imaginate que chocó con lo más duro del colectivo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Con lo más duro del colectivo y mirá, el capó voló totalmente, se arrancó de cuajo, quedó totalmente... O sea, no quedó ni una parte del capó en el vehículo, pero absolutamente destrucción total. Si vos pasás por acá y ves este auto así, temés lo peor. Claro, claro. Casi cinematográfico el choque, pero milagrosamente estos dos resultaron ilesos. Y qué suerte que el colectivo iba sin pasajeros, porque también en el impacto... Claro. Vos sabés que el colectivo es, bueno, primero que es mucho más difícil de maniobrar y de frenar en el caso de que se dé un impacto y además se transforma como en una especie de coctelera. Sí. El pasajero no lleva cinturón de seguridad adentro de los colectivos de corta distancia, razón por la cual estás expuesto tremendamente a una caída, a un golpe. Sabés que pienso, Rosana, que este vehículo, esta camioneta, es un poquito más alta de lo que es un auto normal, lo cual ayudó también a amortiguar el golpe con la trompa, con la parte delantera. Si fuera un auto un poco más bajo, quizás ahí sí se hubiera metido un poquito más abajo del colectivo y hubiera sido otra la consecuencia. Bueno, por suerte fueron daños materiales, ¿no? Porque vos decías, Ema, que tanto conductor como acompañante, una mujer, están bien ambos. Sí, entre 30 y 40 años los dos, sin lesiones y también, como decía Rosana, en caso de haber, de que hubieran pasajeros en el colectivo, hubiera sido peligroso porque vos cuando vas en el colectivo, viste que cuando dobla a una velocidad, no digo muy alta, pero es importante si no estás bien agarrado, medio que tambaleás. Imagínate con este choque. No te puedo contar yo, que tanto con tacos arriba de los colectivos no sabés cómo paseo de extremo a extremo. Es tremendo, ¿eh? Te digo, es bastante inseguro cuando uno se traslada con la circulación normal. Imagínate cuando está el impacto de un choque. Sí, sí, sí. Y ahí los semáforos... De hecho, cuando van... Sí, decime. No, no, tío, los semáforos están perfectos, por lo que se ve, están funcionando bien. Sí, lo que no andaba bien era la vista del conductor que no vio el cartón de 35 de máxima. Claro, eso. Mirá, el semáforo andan perfecto. Claro, el tema es que esa señal de 35 de máxima, esa la veía el chofer del colectivo. Ah. No así el chofer del Nibus, porque, claro, está de cara a lo que es Barrancas de Belgrano, esa señal. Pero si vos venís del lado sur, no la ves. Claro. Pero igual, cruzón rojo el Nibus, ¿eh? Claro. Bueno, eso, digamos, lo pudieron constatar ustedes, chicos, ahí, porque hubo algún testigo del momento del accidente, el colectivero, a lo mejor, pudo hablar con ustedes. No, 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 no. El colectivero no habla. Esta información toda nos la dio la policía de la ciudad, que está acá dirigiendo el tránsito, mientras no remuevan de acá el vehículo. Claro, mirá vos cómo ha quedado ese auto totalmente destruido en su parte delantera, donde está el motor, lógicamente, eso ya no sirve más, ¿no? Después, Mauri, también se genera tránsito, una, porque los autos que vienen de Manosur tienen que esquivar el vehículo que está acá chocado, pero además, viste, que cuando hay un choque, los conductores como que desaceleran un poco para mirar qué pasó. Sí, los mirones famosos... Genera mayor caudal de tránsito. Sí, y además puede generar otro cajajaro, totalmente. Sobre todo las autopistas, los mirones son los peores que hay, porque se transforman en un elemento de peligro, que a veces termina siendo hasta mucho más contundente que el choque que da origen a que se paren a mirar. Y todo esto está ahí, digamos, con este operativo policial, a la espera de que vengan los peritos a realizar su trabajo, y después, finalmente, vendrá una grúa que se llevará a ese auto, y también, seguramente, una grúa de la empresa de colectivos para llevarse a la unidad, ¿no? Así es, Mauri, los siguientes pasos son esos, que vengan los peritos, que le hagan también el test de alcoholemia, y seguramente el narcotest al conductor de este Volkswagen Ibus, también las grúas para remover ambos vehículos, ¿no? Ahí estoy viendo, estoy viendo al chofer del colectivo, voy a hacer un intento de si nos puede hablar. Claro, por lo menos preguntar si está bien, ¿no? Que es lo fundamental. A ver. Muchas veces... Voy a preguntar si ese muchacho que tenemos en cámara... La persona entra en shock y es muy complicado hablar, ¿no? Claro. No, no, no. Pero si... ¿Usted es el vecino de la zona? No, yo soy de Glew, pero está bueno esto, está bueno porque... ¿Cómo está bueno? Viste que te dasco en por el Inti, yo ando con una camioneta grande también. ¿Cómo que está bueno? Está bueno, ¿sabes por qué? Para que le exijan a todos lo que corresponde, porque a los fleteros, que son fleteros, nos exigen el Inti, nos exigen un montón de cosas. Entonces, ¿qué hace para ocupar todo? Pero un accidente nunca está bueno. Está bueno que le hagan alcoholemia. Ah, sí, lógicamente. Ahora sí. Ahora entendido. Es lo que hay, porque si ustedes están todos los días con esto, saben que en estabilidad es común que pase esto, los fines de semana. ¿Usted es fletero? Yo soy fletero, sí. Es increíble que este choque no hayan resultado heridos, ¿no? Nadie. Y por la auto alta gama que es, y bueno. Pero bueno, es lo que le tocó, porque vos fijate el colectivo, el largo del colectivo es donde le pegó. No es común que pasen estas cosas. No es común. No, no. Pero bueno. Me tengo que ir a cargar. Bueno, lo liberamos. Usted, muchacho, si pasa por acá y ve este choque, piensa lo peor, ¿no? Sí, sí. Es raro que no haya salido nadie herido. Gracias a Dios, no salió nadie herido. Pero bueno, esto es para que tomen conciencia, que vean que no es algo lindo para nadie, ni para el colectivero, que lo perjudica en el trabajo. Hay que manejar con precaución. Exacto. Y hay que hacer las cosas como corresponde y no tomar cuando vas a manejar. Muchas gracias. Sí, hay que ver si el motivo del choque fue ese, ¿no? Justamente, porque todavía no se le hizo el test de escolemia. Saludamos a Anabelia y a Fede Fricos. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, miren, como nos recibimos con un tremendo choquecito. Pero bueno, afortunadamente no hay herido, chicos. ¿No hay un giro en una dársena ahí? ¿Que uno hace la dársena y va para adentro, para el lado del grano? Sí. Exactamente. No habrá, no se habrá dado cuenta que no... No, parece que el colectivo venía doblando bien, pero venía a muy alta velocidad y en rojo. Sí, es un golpazo. Cruzó en rojo y bueno, ahí nos contaba Emanuel que lo chocó de atrás al colectivo. Ahí vemos, mirá, justamente, es el lugar solo para colectivos. Ahí está, el carril exclusivo, sí. Y bueno, y el conductor de una persona de 40 años aproximadamente, que venía acompañada por una mujer de la misma edad, aparentemente están bien. Nos decías vos, Ema, que no tiene señales, por lo menos en sus movimientos, como que estuviera alcoholizado, ¿no? Exacto, Mauri, los oficiales acá de la policía nos informaban de que no, de que no presenta signos de ebriedad. Volvemos a repetir, por si engancharon en este momento a la familia, transmitirles tranquilidad, de que ambos están bien, resultaron ilesos, a pesar de la espectacularidad del golpe. Mirá cómo quedó, Fede, ese auto totalmente, destrucción total, me parece, ¿no? A mí, permitime dudar, permitime dudar de que una persona a una alta velocidad, ¿cómo andás, Ema? Buen día, que una persona a una alta velocidad, el choque a un colectivo, estamos hablando de un vehículo muy grande, es difícil que no lo vea, que doble de esa manera, que choque en la parte trasera, que pierda el control del vehículo y que no esté alcoholizado o bajo los efectos de los osteofascientes. O estaba dormido, o estaba distraído, algo tiene que haber pasado. O sea, un choque como ese, directamente, en la parte de atrás de un colectivo, para mí es extraño. Muy extraño, de hecho, el auto, este Volkswagen Nibus, venía de Avenida Libertador hacia Barrancas de Belgrano. El colectivo de la línea 60 venía de mano Barrancas de Belgrano, hacia Olleros, doblando, y no hay ni una marca de frenado del Volkswagen Nibus, con lo cual, es como decís vos, o estaba bajo los efectos de alguna sustancia, se la dio de frente sin frenar, o se quedó dormido, o estaba bajo los efectos de alguna sustancia, o algo peor, mirando el celular. O puede ser también. Lo que pasa es que el tema de los Airbags también habla de la velocidad a la que venía, ¿no? Porque creo que no... Frenó contra el colectivo. A mí me da la sensación por cómo se activaron los Airbags. Más de 50 kilómetros se activa. Frenó contra el colectivo. Otra de las cuestiones que me parece importante, Emma decía, no hay marcas de frenado. No. Por lo tanto, no percibió que el colectivo estaba frenado delante de él. Para no percibir que un colectivo está delante tuyo, esté frenado, se lo des en la parte de atrás, no son los dos segundos de prendí un cigarrillo. No. El tema me parece, ahora nos va a decir bien Emma, me parece que el colectivo venía bien doblando en verde. Sí. Lo que pasa es que la camioneta cruzó en rojo y a toda velocidad, no olvídate. Venía cortando semáforos. El colectivo... Mirá, Ana. Venía bien doblando en verde hacia Olleros. Entonces, el auto venía desde Zona Sur, iba a seguir desde Belgrano. En rojo, obviamente. No sabemos si venía cortando semáforos o no. Para mí, por cómo es el choque, yo diría casi una de dos. O sea que... O iba mirando el celular, porque no hay marca de frenado. Eso es lo llamativo. O sea, no fue que frenó... Sí. No fue que frenó contra el colectivo. Se estampó contra el colectivo. Claro, no, no. Recién, Emma, decías que la policía te cuenta, obviamente estás ahí en el móvil, en la calle, la policía es la primera fuente. Te cuenta, bueno, no se percibe borracho, por decirlo. No se lo ve. Sí, puede. Me voy a flores. Aliente etílico, supongamos. Muchas de esas cosas son las que después terminan transcribiendo. Me voy a flores al accidente de la semana pasada. La persona bajó normal, parecía nada, tenía cocaína en sangre. Por eso. Entonces, hay que esperar todo lo que son... Digo esto, saben por qué. Y ya le decimos a Mauri para que puedan ir a descansar. Les agradecemos estos minutitos de pase con nosotros. Han hecho un gran programa. Ro, muchas gracias por quedarse unos minutitos también con nosotros, así ya las dejamos que vayan a descansar. Disfruten. El fin de semana, por supuesto. Pero lo extraño de esta... ¿Nos ves? Sí, sí. Sí. Prendé la tele, hacés fuerza por nosotros. Mandanos un mensaje. Claro. Lo extraño de la situación para mí... ¿Cómo andás, Luqui? Buen día. Hola, Fiera. Hola, buen día. Ahí va a estar también. Hoy tenemos equipo completísimo. Vamos a estar trabajando. Llevó Javi. Está Agus, que ya se está incorporando. Así que el equipo completo de Crónica con vos. Está contentísimo. Exactamente. Vamos a... Emma, lo raro de las situaciones, esto que yo mencionaba. A ver, a mí me parece extraño que una persona... Uno se puede distraer, no digo que no. Si fumás, prenderte un cigarrillo, agarrar algo de la cartera, agarrar algo de un bolso, fijarte la dirección, prestar atención a algo que no corresponde, nos podemos distraer. No digo que eso no ocurra. Ahora, con un colectivo frenado delante tuyo, frenar literalmente contra la parte trasera del colectivo, a mí me parece que es más que unos segundos de extracción. A ver, por el análisis primario que uno puede hacer, Ana, tenés totalmente la razón, pero hay algo que el golpe nos da evidencia. Venía a gran velocidad. Por el tipo de cómo quedó el auto. Más allá que hoy están los autos hechos para que se desarmen lo más posible, para que te pase a vos lo menos posible, eso es verdad. Es un auto de alta gama y relativamente nuevo, muy nuevo, por decirlo de alguna manera. De hecho, la chapa patente es de una de las últimas. Ahora bien, insisto con esto del giro por sobre oyeros solamente para colectivos. Más allá de la velocidad y que seguramente venía cortando semáforos. ¿No pensó que el colectivo no estaba frenado, que no lo vio? O estaba doblando. O estaba doblando. Bueno, justamente me parece que ahí, para el que no conoce la zona, es una confusión. Información, Luquitas, para poder agregar en cuanto a este tema. Sí, lo que sabemos, sí, por parte del colectivo no tenía pasajeros, nadie resultó herido, por parte del auto tampoco no resultaron heridos, si están en el lugar, lo que ahora lo van a ir a hacer es un, como bien decía, el test por parte de a ver si en sangre tienen droga. Sí. Y otra información que nos daban es que la máxima ahí es 35, no es 60. Ah, no, bueno, no venía a 35. 35 kilómetros por hora. Así que fíjate que la magnitud del choque no es un impacto de 35 kilómetros por hora. No, 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 no. Es buen dato ese, Lucas, para por lo menos referenciarnos nosotros en, bueno, a cuánto se transita ahí. Además es recontra concurrida esa zona, hay un café ahí en la esquina que siempre está lleno, una estación de servicio. Mirá, 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 acá está visiblemente en la imagen que nos están dando ustedes, Ema, desde el móvil y vemos el cartel que dice 35 máxima. Creo que hay un colegio, hay una... Despacio Escuela. Exacto, es justamente por esto la velocidad máxima a la que se tiene que transitar, 35 kilómetros por hora. Máxima 35 debido a los escolares que transitan la zona. Mirá, miren esto, miren esta imagen, esto es el guardabarro delantero, se metió por adentro de la parte inferior de la puerta, es espectacular. ¿Cómo? Después acá el capó. Claro, acá, mirá. Repetí, repetí eso. Esto, esto, esto es el guardabarro delantero, se metió increíblemente por abajo de una parte de la puerta. Que ni se percibía. Y después, esto es el capó, voló el capó totalmente, no quedó ni una parte del capó en el auto. O sea, estamos hablando de un milagro que, un milagro que ninguno de los dos ocupantes de este volván en Nibus hayan resultado heridos. Tengamos en cuenta, Ema, que el auto ayuda, ¿no? El auto ayuda. El auto ayuda. El auto ayuda, un vehículo nuevo. Claro, es verdad, Ema, ahí está. Si hubiese sido un camión... Además... Me parece que la historia era otra. Si hubiese sido un camión, me parece que la historia era otra. Uy, sí, olvidate. Porque es un impacto bien de... Y ¿sabes qué? De esos que te preocupan. Porque mirá, está arriba del parabrisas, también sigue el golpe, ¿viste? Tiene todo el parabrisas completamente estallado. Completamente estallado. Y otra de las cuestiones... Estallado. Pero, chicos, si bien... Sí. Sí, sí, Ema, dale, dale. Bueno, si bien cruzó muy mal el conductor en rojo, decí que tenían los cinturones de seguridad puestos. Sí, totalmente. Porque mirá cómo quedó ese parabrisas. Mirá cómo quedó ese parabrisas. De hecho, está hundido la parte de arriba. Fede, me está haciendo señal como que sigue. No, me parece que está hundido el techo. Puede ser, Ema. Un cabezazo. Esto es destrucción total. Sí, la famosa torsión se llama eso. El auto torsión... Mirá, acá. Ahí está. El auto tiende a ser un... Esta parte está hundida. ...un movimiento natural para que los de adentro no les pase nada. Y esta. La presión. Claro. Claro. Es como que se arruga un poco el techo del auto. Estoy mirando... No, adentro del vehículo es increíble. No hay ni una gota de sangre, chicos. O sea, estas dos personas... Se salvaron. Y esas se volvieron a nacer. Naturalmente, increíble. Y otra de las cuestiones que te quería agregar, Ema, no sé si vos coincidís o no, los colectivos, ¿no tienen todo lo que es el motor en la parte trasera? Menciono esto, ¿saben por qué? Claro. Porque en realidad la parte de atrás del colectivo, el guardabarro, es muy bajo. Ahora, yo te voy a decir algo. Si no tendría el motor en la parte trasera, al vehículo, a ese automóvil, lo tenés que sacar en pedacitos de atrás del colectivo. Totalmente. Por eso estaba el ejemplo del camión. Porque se encrusta. En cucharitas. No es lo mismo tener un tope, tener el freno del motor en la parte trasera del colectivo, a tener solamente el guardabarro. Si tenés solo el guardabarro, te metés abajo. Mirá, Ana, rompió donde está la escalera. Mirá. Destruyó todo. Mirá, mirá. Mirá acá. Acá. La puerta, ¿no? Acá es el impacto. Ah, claro. ¿Ves? Ahora, lleva esto fibra. Viene ahí. ¿Ves? Dos fierros. Claro. Mirá la velocidad que venía este Volkswagen. Por eso lo que vos decís es tremendo, Ana Spota. Porque se mete para abajo. Sí. Es otra historia. Olvídate. Le saca directamente toda la parte de arriba del auto. Ha pasado muchas oportunidades. ¿Saben con qué? Con los camiones. Claro. Con los camiones que son más altos y los vehículos cuando van a alta velocidad se terminan metiendo debajo de los camiones y ahí no la contestan. Los camiones nuevos ya vienen con un sistema en la parte de atrás para que eso no pase. Mirá. Están evolucionando en la construcción del guardabarro trasero para que no mate al que chota de atrás. Para que justamente los vehículos no se metan, no se acruten debajo. Si los ves, te vas a dar cuenta porque tienen una forma distinta. Ya tienen la manera de saber cómo va a ser para que cuando se mete el auto abajo, bueno, no mate a la gente, chicos. No estoy descubriendo nada nuevo, pero es así. Es impresionante los pedazos. Es el auto, chicos. Es el auto. El auto salvó a estos dos. ¿Vos que salvó a estos dos? Lo salvó porque es... Tengo entendido que hay muchos autos que tienen los motores para que se vaya de costado y no se incruste debajo. Llegó alguien al vehículo, Emanuel. Perdón, perdón, Abus. Llegó alguien al vehículo. Evidentemente alguien de los que estaba ahí. La acompañante, a ver si quiere hablar. Hola, buen día. ¿Puedes hablar? No. Ok, ok, ok. No hay problema. No, no quiere hablar la chica. Están los dos consternados también. La sacaron muy barata. ¿Esta es la chica que iba a dar en el auto? Hay que entender el momento, ¿no? Sí, es la acompañante. Estas dos personas volvieron a nacer. Tienen que anotar este día en la agenda, el 15 de abril y festejarlo como un nuevo cumpleaños porque es increíble de la que acaban de zafar, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones más importantes serían que lleven adelante las pruebas correspondientes, ¿no? Alcoolemia, también la prueba por sí, consumieron estupefacientes. Otra de las cuestiones, entiendo que venían cortando semáforos. Si no, la velocidad a la que venían no se entiende demasiado. Esto ocurre normalmente los fines de semana. Es más, estamos trabajando en el lugar, obviamente tenés prioridad ante cualquier...